Bienvenidos a Leyendas y Videojuegos, el show semanal que decide hacer un vídeo sobre un juego de miedo un mes pasado Halloween. ¿Por qué? Porque puedo. A estas alturas ya era más que evidente que muchos de vosotros queríais un vídeo tratando Five Nights at Freddy's, especialmente desde la salida de la segunda parte. Sin embargo, y aunque es lo que muchos queréis, no voy a explicar la historia del juego. Ya hay muchos vídeos de ese tema y no podría aportar nada que no se haya dicho ya. Es más, los creadores concibieron la historia de esta forma tan misteriosa precisamente para viralizar el juego en vídeos, webs, etc. Yo vengo hoy a hablaros de algo más importante y que nos ocurre a todos y cada uno de nosotros. Me refiero a... ¿Te has asustado? ¿Has pegado un salto de la silla? ¿O simplemente te has sorprendido ligeramente? Hoy voy a hablar un poco sobre el miedo y los llamados jumpscares de los videojuegos, aunque vayamos por partes. Five Nights at Freddy's se ha popularizado mucho estos últimos meses. Se trata de un survival horror, entre comillas, pero de las gordas. Es más bien un simulador de guardia nocturno. El juego ha provocado que cientos y miles de youtubers se graben jugando. La principal atracción son los jumpscares, imágenes inesperadas combinadas con sonido a todo volumen que literalmente nos hace saltar del susto. Five Nights at Freddy's es la evolución de aquellos vídeos y minijuegos que se utilizaban para asustar a nuestros amigos incautos, mirando fijamente una imagen estática, buscando diferencias donde no las hay, o intentando completar un juego que requiere el 100% de nuestra atención para en el momento de máxima tensión provocar un susto muy divertido. Pero, ¿qué ocurre en nuestro organismo? ¿Qué está ocurriendo en nuestro cuerpo cuando nos asustamos o tenemos miedo? Como muchos ya sabréis, el miedo es un mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo que se activa en situaciones de peligro y que provoca los siguientes síntomas. Las pupilas de nuestros ojos se dilatan, lo que nos permite ver mejor a que nos enfrentamos. La respiración se acelera para que nos entre más oxígeno en el organismo. Liberamos sudor para bajar la temperatura del cuerpo. El ritmo cardíaco se acelera para bombear más sangre a todo el cuerpo. Los sistemas urinario y digestivo se detienen. El pelo se eriza para parecer más grande. Es algo así como un rastro genético que conserva nuestro cuerpo, similar a los peces globo pero a escala muy reducida y totalmente inútil a estas alturas. Y finalmente la parte que hace que el miedo resulte atractivo para algunos. Liberamos adrenalina para dar energía al cuerpo y dopamina. Lo interesante es que cada persona libera cantidades diferentes de dopamina, lo que supone que haya gente a la que le resulte divertido o sea asustada, mientras que hay quien lo odia. Es por esta razón que personalmente no disfruto de juegos de terror como Dead Space o Fear, un juego donde la principal atracción es pasar miedo, sentir tensión o asustarse nunca me ha resultado atractivo. Mientras que hay gente como Markiplier o Rangu que disfrutan de esta clase de juegos, si no mirad esa cara y decidme que no es la máxima representación del placer y la satisfacción. Bueno, vosotros seguid a lo vuestro. Aunque claro, no todas las clases de miedo liberan dopamina. Un susto controlado puede llegar a ser divertido. Sin embargo, si nos adentramos un poco más en los miedos, entramos en el terreno de las fobias. Miedos que generalmente son excesivos y en muchos casos irracionales. A menudo existen factores externos que desencadenan estos miedos, como por ejemplo la coulrofobia, el miedo a los payasos, que suele generarse en la infancia con alguna crisis o escena traumática. En cambio otros, como la hipopotomonstrosesquipedalofobia o miedo a las palabras largas, que ironía, son más irracionales y están causadas por la sociedad. Pero para variar me estoy yendo de las ramas. Volvamos a Five Nights at Freddy's. Hablemos de los animatronics. ¿Por qué tienen un aspecto tan perturbador? Están diseñados para ser una atracción para los más pequeños, sin embargo ponen los pelos de punta al más pintado. Como he dicho antes, el miedo es una respuesta natural ante el peligro. Pero entonces, ¿por qué sentimos miedo cuando no existe un peligro real? Es decir, jugando a Five Nights at Freddy's, los animatronics suponen un peligro para nuestro personaje, pero nosotros lo vemos todo en un entorno controlado, y en ningún caso nuestra integridad corre ningún peligro. Por no decir que cualquiera con dos dedos de frente es capaz de discernir situaciones de peligro real. El problema está en que entre el peligro real y la seguridad de nuestros hogares, hay un mar de sensaciones y misterios que nadie acaba de entender completamente. ¿Alguna vez has visto una imagen que te provoca tensión, pero una extraña fuerza te tienta a seguir mirando? ¿Alguna vez te has sentido incómodo mirando un vídeo en el que no aparecía nada extraordinario, pero la música, combinada con imágenes adecuadamente escogidas, te ha hecho estremecerte? La ambigüedad que producen en nuestro organismo esta clase de media, a grandes rasgos, hace que nuestro cerebro se haga un lío. Una parte responde con miedo, mientras que otras no. Por esa razón nos sentimos incómodos o tensos. Un tema muy recurrente cuando se habla sobre esta ambigüedad es el conocido Uncanny Valley, pero me lo voy a guardar de momento, porque su aplicación a los videojuegos da para un vídeo entero y ya estamos acabando. Los animatronics de Five Nights at Freddy's hacen un muy buen trabajo consiguiendo este sentimiento. Los ángulos de las cámaras respecto a los muñecos, las miradas siniestras, las cabezas que parecen glitcheadas... Combinando todos estos aspectos a la tensión que produce no poder movernos de la habitación, el equipo desarrollador ha conseguido un sencillo pero adictivo juego de terror que pone los pelos de punta al más pintado. En ningún momento podemos compararlo con otros juegos del género survival horror como Outlast o Silent Hill, o con el miedo que hace pasar saber que en cualquier momento Nemesis puede aparecer por una puerta de Resident Evil 3. Pero por otro lado no es mal juego para echar unas risas con los amigos. Y ahora que se está acabando el vídeo, supongo que lo normal sería preguntar algo como por ejemplo ¿Cuál es vuestro juego de miedo preferido? Aunque lo que me gustaría que me comentarais en realidad es ¿Cuál es vuestro juego preferido? A secas. Sé que es difícil de decidir, pero... Yo creo que me quedaría con Monster Hunter, del que prepararé un vídeo dentro de no demasiado. De momento eso ha sido todo por hoy. Ha quedado un vídeo cortito, pero si te ha gustado puedes darle a like o suscribirte para... No. Tenía que hacerlo, perdón, ya está. Puedes darle a like o suscribirte para los próximos vídeos, uno nuevo cada semana. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!